Con motivo del próximo Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, se realizó el evento Lee, Crea, Transforma por parte de Guadalupe Selene Sala Sánchez, alumnos del nivel medio superior del Colegio del Centro y el Instituto Zacatecano de Cultura este próximo 20 de abril del presente año. El Instituto Zacatecano de Cultura y 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 el Instituto Zacatecano El objetivo general es conmemorar este Día Internacional mediante el acercamiento de la gente a la obra de escritores mexicanos y universales a través de la lectura. Dentro del programa permanente Más Lectura, Un Mundo Mejor, con instituciones como el Tecnológico del Instituto Zacatecano de Cultura y el Instituto Zacatecano de Cultura y el Instituto Zacatecano de Cultura, un Casto Capulacente Orbihara y el Centro de Cultura, Majería y el Instituto Zacatecano de Cultura y Submínense de Cultura. El ProEndorozango Westnim. De nueva Mascula de Cultura y el Instituto Zacatecano de Cultura, Miriam. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.